No están apagadas, están descansando. Pronto van a tener trabajo, el de volver loco a un país. Mirá esta de 55 pulgadas, se imagina cada gol de la selección, el vamos pulguita querida y el grito de toda una familia. Esta que está acá, sabe que el estruendo de un penal atajado por el Dibu, se calcula en la escala Mercalli, en la Richter y en la que todavía no se inventó. Mirá si esta tablet está en un bar y justo le hacen un gol a Brasil o a Inglaterra. Y estos celulares se imaginan dando vueltas una y otra vez al grito de Argentina, es un sentimiento, no puedo parar. Dejémoslo descansar y soñar.